¿Te acordás del Parque Caballero, que es un sitio precioso en su momento? Hoy está abandonado prácticamente a su suerte y queremos saber qué van a hacer desde nuestras autoridades. Por un lado la Municipalidad de Asunción, por el otro tenemos el Ministerio de Urbanismo. El señor Dani Durán, ministro, está con América. Buen día. ¿Cómo está, ministro? Buen día. ¿Cómo estamos, Diego? Para vos y para la audiencia. Primero, muchísimas gracias por atendernos, ministro, y también un buen año este 2020. Veíamos ayer que están buscando destinar un monto importante para recuperar el Parque Caballero. Asimismo, hemos presentado nuestra inquietud a la Municipalidad de la Capital en el hecho de querer ser padrinos, apadrinar este proyecto, lo cual nos va a permitir coordinar con los otros entes del Estado, con Itaipú, con la gente del Ministerio de Obras Públicas, con la gente de la ANDE, con la gente de la SAP, para poder recuperar ese sitio histórico. Tenemos que hacer primero, antes que nada, el enrejado completo del predio, después dotar de mucha iluminación, seguridad, recuperar la cancha de fútbol, crear los espacios para los niños y otros proyectos que tenemos. Entonces, para hacer toda esa inversión que ronda entre 6 a 10 millones de dólares, necesitamos tener el padrinazgo y poder así acompañar este proyecto de la Municipalidad. Ahora, ministro, ¿cómo ves la voluntad de la MUNE Asunción y principalmente de Óscar Nenecho Rodríguez con ese plan que estás teniendo? Imagínense, muy buena voluntad. Nosotros nos reunimos en nuestro ministerio el día viernes, en donde le presentamos esa solicitud. Inmediatamente, el lunes, el día de ayer, ya estuvimos nuevamente reunidos en la Municipalidad con los técnicos. Esta mañana tienen previsto nuestros asesores jurídicos ya conversar cuál es el camino a seguir. Y la idea es rápidamente la buena decisión del concejal de hoy día intendente en el hecho de apoyar esto entre enero y febrero. Nosotros con la venia de la Junta ya podemos estar firmando el padrinazgo y eso va a permitir que empecemos a trabajar lo antes posible en el parque. ¿Cuánta plata se podría? Nuestra fecha de enero y febrero queda para que la Junta nos apruebe y a partir de allí ya iniciamos los trabajos. ¿Tienes una idea de cuánta plata se estaría destinando para esa finalidad, ministro? Entre 6 a 10 millones de dólares el proyecto. ¿Por qué, Diego? Eso porque en principio tenemos ya los proyectos, los diferentes proyectos y a partir de allí se van sumando otros en la medida que podamos disponer de los fondos. Ministro, una última. En caso de que se concrete, siendo muy optimista, ¿cuándo podría revitalizarse desde el día 1 de ese trabajo? Nosotros consideramos que en el mes de marzo, abril, ya estaríamos iniciando trabajo allí en el parque. Y ojalá sea así. Ministro, ojalá lo podamos tener en otra ocasión aquí en nuestro canal, así ampliamos un poco más de esta noticia. Gracias por el tiempo. Con mucho gusto. Hasta luego. Dani Durán, ministro de Urbanismo. Anteriormente se conocía como Senavitat. Hoy ya es el Ministerio de Urbanismo. Ojalá y se pueda revitalizar el Parque Caballero como lo están planeando.